Yo me llamo Pamela, soy una mujer de 35 años, profesional, comunicadora social, especialista Sí, sí, ¿por qué no? Sí, yo creo que sí Son diferentes bellezas que podemos apreciar en una mujer, está la belleza física, está la belleza como ser humano, hay personas que no son muy bonitas pero tienen una belleza externa diferente, por eso dicen unas personas, no sé, tiene un algo que la hace muy bella, pero no es bonita, entonces la belleza yo creo que es muy relevante No sé, no sé, me lo han dicho pero yo no me considero Claro, todas las mujeres nos consideramos bellas, bonitas, mi esposo lo considera así Bueno, yo estoy contenta conmigo, ¿cómo soy? Sí Y yo buscaba mejorar mi imagen que creo que es la vanidad de todo ser humano, ¿no? Ese es un pecado que creo que todos los seres humanos queremos vernos bien Quería verme bien sin entrar a cirugías Primeramente tienes la mujer con una personalidad narcisística, tienes una personalidad de mujer exhibicionista, una mujer dependiente, una mujer que no tiene los elementos de espera Se está basado solamente en su belleza, en el modelaje, que determina que está apuntalado por los hombres de Latinoamérica, los hombres de Santa Cruz Son personas que de verdad, de alguna manera, se sienten insatisfechas con el cuerpo que tienen, o la cara, o la nariz, o las orejas, o lo que sea La estética no está mala en lo absoluto, siempre debemos cuidarnos, preocuparnos, ¿no? No por nuestra apariencia física, exactamente por nuestra salud y si podemos vernos bien, mejor Va de acuerdo a lo que está en bogas, como ahora se opera mucha cirugía de aumento de senos en las agentes jóvenes Se hace mucha lipo también, y cirugía de nariz son las cirugías que más realizamos, ¿no? Yo realizo en lo personal Normalmente son menores de edad, o recientes menores de edad, no te hablo de 18 años, 19, y influyen para que se lo hagan Simplemente que te sugieren, o te dicen, y vos, yo pienso que si te miras al espejo y no te sentís conforme Yo parto de eso, ¿no? De que te deben decir, digamos, como me decían a mí, no pensás en aumentarte, bustos Yo pienso que te hace falta un poco, digamos, ¿no? Pero no te pueden obligar, nadie te puede obligar a nada, ¿no? En esta vida Nadie te puede, no te ponen una pistola, vos decidís, ¿no? La mujer tiene mucho terror no tener un futuro donde tenga una economía saneada Y para eso tiene que concursar en ciertos mises y transformarse como persona para tener un empresario que le pueda sostener esto O sea, la gente todo lo quiere rápido Y la gente no lo quiere con los años para tener un sustento estable en la vida Tenemos el fracaso de las mises y el fracaso de las modelos en las cuales no tienen una vida estable de pareja Entonces eso demuestra que toda esta superficialidad de cambio estético que hacen los salones y los cirujanos plásticos Por la desesperación que tienen las mujeres de pertenecer a una sociedad perfecta que les exige el consumismo Determina que estas cosas vayan sucediendo y vayan haciendo seno Claro que sí, es un sacrificio porque hay que yo no haya querido ser, qué sé yo, delgado y comer de todo Hay personas que tienen ese privilegio En cambio nosotros no, tenemos que, al menos en mi caso, tengo que disminuir un poco Cuidarme un poco, eliminar un poco de dulces, tomar agua No sé, tanto sacrificio Obviamente a algunas personas les ha resultado Pero a lo que a muchos nos ha dañado Creo que el precio que estamos pagando no vale la pena Poderte ni cinco minutos bien Me han privado la oportunidad de ser madre Tengo que cuidarme de por vida Y eso, solo Dios puede decir cuándo voy a tener o no un accidente Entonces, han dañado mi vida Han dañado la vida de mi familia Han dañado mi hogar Nos han dañado como personas En algunos casos, hay productos que se emplean Y que mucha gente piensa que uno sacando la solución del problema Y no es así Hay productos que se quedan Y podemos decir que es de bajo peso molecular Algunos que en vez de quedarse en un solo lugar Se van vaciando, se van cayendo por gravedad Y en un momento comienzan a buscar por dónde salir Porque el cuerpo los rechaza Entonces busca los órganos excretores Y al ser muchas veces moléculas en gran cantidad Pueden llegar a producir, supongamos, una insuficiencia renal Porque el riñón es un órgano excretor Puede producir una insuficiencia hepática Porque también el hígado, también es un órgano excretor Porque es una obsesión O sea, hay gente que más o menos se ve Entre 20, 30 y 45 veces al día en el espejo Entonces necesariamente esa visión de verse De acuerdo a su objetividad Se ven que falta aquí, sobra allá De quedó muy grande Entonces de esa manera Siguen pidiendo más transformaciones y más transformaciones Gracias por ver el video